¡Suscríbete al canal! 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 más, un minikit en este caso, ¿no? Ahí está Lo construimos Muy bien Cogemos todas las monedas, lo que digo aquí Llevamos un montón de cosas hechas, pero si os fijáis el número de monedas que necesitamos es inmenso, ¿eh? Ojo Lo que yo recomiendo es que tiréis del raptor, o sea, aquí vamos a necesitar a Zara, ¿vale? Pero para el resto, venimos por aquí Vamos a destruir todo Vale Vale, ahí estamos perfectos Vamos a ir cambiando a un personaje que tenga el escáner, por ejemplo, Zara Y lo activamos Vale Lo bueno es que ya tenemos los cinco primeros minikits que son los de esta parte, así que... Vale, aquí necesitamos a Owen Gravy, por ejemplo O un personaje que pueda escalar Está buen, aquí está buen Vamos allá Vale De huesos va la cosa, ya sabéis, aquí por ejemplo, con un personaje como Grey Mitchell, vamos a poder construir esto fácilmente para poder avanzar Ahí estamos Escalera Huesura Improvisada Muy bien Subimos por la escalera Ojito Aquí de nuevo lo que yo recomiendo es que pillemos un buen dinosaurio para reventar todo esto ¿Por qué? Porque vamos a ir más rápido Vale, vamos allá Vale, vamos ahora con Claire Vamos, se lo pone aquí todos los empleados pueden, ¿no? Vale, triángulo X, triángulo Vamos a cortar esto Adiós Cualquiera diría que nos hemos reventado una cadena de ADN Vale, vamos a construir lo siguiente El martillador Como siempre, pillamos las piezas rapidito Como veis, llevamos un montón y aún así nos falta, ¿eh? Nos falta bastante Se nota mucho que esto este es el último de los niveles y aquí hay que buscar a tope esas moneditas no tan bonitas para conseguir el superviviente auténtico Vale Esto de aquí son moneditas extra así que vamos a por ello Vamos a coger un personaje pequeñito que se pueda meter por aquí y a Leo Vale Siguiente parte Vamos allá Me mola porque el otro no sigue y ya está, vale Está claro que hay que recuperar esto para seguir avanzando así que vamos al lío al lío bien a De este no me acordaba, chavales Buah, este fue el que me pegó el sustaco En el juego original, o sea, cuando estaba en el gameplay De este nivel, me pegó el sustaco, no me acordaba De él, y me lo he vuelto a comer Qué rabia, tío Me he sentido como súper retarget En plan, tío, pero que Sabía que estaba ahí en el fondo Ya me asustó una vez, pero nada, igual, tío El juego este, lo que os digo Eh, que no quiero salir todavía Que hay monedas Vale El cerebro de un bebé es mayor que el de Casi cualquier dinosaurio adulto Un raptor tardaría solo 20 minutos En recorrer la isla nublar de un lado a otro Igual que yo Si me persiguiera uno Para esta Es la culminación del sueño de John Cam Un parque de atracciones vivientes tan asombroso Que ha hecho volar la imaginación de todo el planeta John Cam, nuestro fundador Dedicó su vida a ofrecer una experiencia nueva y emocionante A lograr que el mundo haya más allá de sus sueños Que se puede crear una asombroso Vale, se supone que ahora Podemos venir por aquí, ¿no? Se me está bugueando máximo esto Vale, otro raptor Venimos por aquí Cogemos rápido todo esto Y venimos aquí A coger más moneditas Vale Vale Tenemos que usar un personaje que se puede hacer invisible Por ejemplo, aquí vamos a tirar de Owen Grady Vamos a usar a alguien para reparar Vamos a reparar otra vez Ahí está Y con el pollo gigante Engañamos al raptor Y ahora sí Vale, ahora es el momento que aprovechamos nosotros para escapar fuera Ahí está A la siguiente parte del nivel Así está Así está la cosa, ¿eh? Calma Calma Setenta y cuatro más cincuenta y ocho por dos Ciento noventa Necesitamos más ¿Qué? Dientes Necesitamos más dientes ¡Lowery sigue ahí! Necesito que abra el recinto nueve ¿Nueve? ¿Es una broma? Vale, pues parece que empezamos la siguiente parte del nivel Así que lo primero de todo Venimos aquí a romper este cartelito Bien fácil que es esto Y venimos aquí Y ya sabéis Volveamos el punto de guardado Para conseguir moneditas extras Como ya sabéis Estamos en la parte de la batalla contra el T-Rex Así que aquí hay un montón de cosas Que vamos a poder ir haciendo Lo primero de todo Os recomiendo que os hagáis Con todas las monedas posibles De esta primera zona Ya que realmente es un poco Lo más fácil, ¿no? Que tenemos en esta área Vamos a venir Aquí un momentito Vamos a esto Vale, esto lo vamos a dejar preparado ya Cogemos las de esto Y necesitamos un momentito A ver Vamos a ir por aquí atrás Porque rompemos todo lo que podamos Aquí podéis usar raptores Porque vienen bastante, bastante bien ¿Vale? Nos van a ayudar muchísimo Y ahora aquí necesitamos al Pachis de palosaurio Ahí está Seguimos un miniquip muy fácil Pero de paz lo que digo Cogemos todas estas monedas Que queréis que no nos van a ayudar Un poquito Así que venimos aquí Y rompemos todo lo que tenemos enfrente Para conseguir un montonazo De monedas Esto es muy importante Que lo hagáis ahora ¿Vale? Así que ya sabéis Muy bien Ahí está Perfecto Vale Vamos de nuevo con el raptor Y vamos a continuar un poquito Con todo esto Así que ya sabéis Primero venimos aquí Y pulsamos con el raptor Para tirar de esto Con esto vamos a poder entrar Con un personaje Como por ejemplo En este caso Crane O Timmy Murphy O Gray Mitchell ¿Vale? El tema es que necesitamos Uno pequeño Porque aquí lo que hay que hacer Son dos cosas Una de ellas La fácil Pulsar el botón Con esto lo encendemos Y ahora tenemos que meternos Por esta trampilla Así que vamos allá Nos metemos dentro De la trampilla Ya sabéis Esto nos llevará A la zona de arriba Esto sencillito Y aquí arriba Necesitaremos un personaje Como nuestra querida Lex Murphy Que pueda pegar Chillidos ¿Vale? Así que venimos aquí Y Ahí veis el miniquid ¿No? Vale Cogemos el miniquid Me iba a mirar Por si aquí había algo extra Pero no Vale Ahora aquí Parece que necesitamos a alguien Que pueda hacer fotitos Así que por ejemplo Vamos a seleccionar a Ahí está A Grey Mitchell Y hacemos la primera fotito Al dinosaurio Perfecto Vale Con esto parece que Por fin tenemos aquí algo Con lo que podemos trabajar En este caso Esta especie de lanzador Aquí es importante Ya que en este momento Pues el lanzador Creo que es el momento En el que se podía conseguir Uno de los miniquid perdidos Así que Parece que vamos a tener Que usar primero La esencia El Captar esencia Del velociraptor ¿Verdad? Me encanta como huele Vamos allá Cambiamos de nuevo a Grey Mitchell Y le hacemos otra fotito Ahí al Terrence Mirad que guay Ojo, ojo Ahí está uno de los directores Lo habéis visto en la foto Lo habéis visto en la foto ¿No? Me encanta Vale Esto ya aquí El amigo Está cargándose todo El mobiliario Así que vamos a poder Construir nuestra maquinita El Lontador Que nos permitirá Conseguir el siguiente Miniquid Vale Subimos Vale, aquí hay una cosa Importante Es que ahora irán apareciendo Vale Ojo Vale Se supone que lo que nosotros Tenemos que hacer es atacar A el Terrence Pero Primero vamos a empezar En disparar A estos pajaritos Vale Que hay por aquí Ya sabéis Son un total Se supone que De tres Ahí está el segundo Y aquí estaría el tercero Y al romperlo Nos van a dar automáticamente El miniquid Luego le vamos a tirar Uno aquí A Ahí está Por favor Ahí está Me encanta Me encanta Bueno, vamos aquí A soltarle Toda la tralla A esa boquita Pobreza Ahí está Vale Volvemos a golpearle Al Terrence Bueno, el Indomitus Mejor dicho, ¿no? Me encantan los dinosaurios Cuando atacan ahí En conjunto Vale Vale Está cabreadísimo Ahí va Y con esto Si no me equivoco Llegaremos a la siguiente Parte del nivel Ahí está Se viene nuestra ayuda Inesperada No es el cerdito Ni el Composnatus No Es El Tiranosaurio Rex Escena epicísima Por cierto Y bueno Parece que tenemos Una pelea Por ver Quién es el rey De la cadena Alimenticia De los dinosaurios Así que Vamos a Leo Pero oye No hay que cantar victoria Que es la batalla Así que Vale Ahora por aquí Lo primero que tenemos que hacer Es venir hacia aquí Como podéis ver Y vamos a usar a un personaje Que pueda Como por ejemplo En este caso Eh Zatch Vale Que pueda reparar Esta especie de máquina Eh Vendedora ¿No? Sería algo así Una cosa sencillita Vamos allá Un momentito Vamos a ver Vamos a ir con todo Y a por todas Perfecto Vale Ahora lo que digo Aquí tenemos el último De los minikits Así que cambiamos a un personaje Como por ejemplo En este caso Eric Kirby O cualquiera que pueda Ponerse aquí dentro Y vamos a conseguir El último de los minikits Listo Fácil Y sencillo Vale Tenemos también un montón De moneditas Lo que digo Ahora lo que nos falta Sobre todo Como podéis ver Es conseguir monedas O sea Es lo que os comentaba Esto es el último De los niveles Aquí hay que buscar Un punto de spameo De monedas Ya Porque nos faltan bastantes Para conseguir aquí El superviviente auténtico Así que ahora vamos a Centrarnos en coger Por ejemplo Un raptor Para intentar Conseguir el máximo Número de monedas Posibles Venimos por aquí Vamos a ver Ahí estamos Vale Vamos a romper Todo lo que podamos Por aquí Lo que digo Colamos por aquí Ahí está Una monedita azul Todo lo que sea Por más pequeño que sea Lo que digo Se va a agradecer Porque ahora Lo único que nos falta Es realmente Reunir el superviviente auténtico Y bueno Aunque tengamos por aquí Varias cosas Que podamos sacar moneditas Lo que digo Nosotros vamos a venir Por ejemplo Al punto de guardado este Venimos Sacamos el máximo provecho Ahí está Veis que lo vamos a conseguir O sea Vamos muy bien Gente Y con esto Nos habremos quitado Los niveles Del modo historia Pero aún queda mucho Por hacer en esta guía Ya lo sabéis Tengo muchísimas ganas De esto Bro Lo primero parece que Tenemos que hacerlo De aquí Así que Vamos a ir por aquí Aquí tenemos La esencia Que con el raptor Tenemos que seguir ¿Vale? Así que venimos Y olemos Vamos allá Y finalmente Venimos aquí Para poder hacer Que los personajes Suban hacia arriba Vamos allá Vale Construimos esto Ya sabéis Una barrita de enganche Para nuestro propio Velociraptor Cogemos las moneditas Importante Y vaya piño Venimos por aquí Construimos Vale Y escalera Improvisada A nivel Grey Mitchell Vamos de nuevo A coger el rastro Este de moneditas Y sobre todo Lo que digo A embarcarnos En la subida De la escalera Aquí importante Como siempre Las plantas Todo lo que sean moneditas Hay que cogerlo Ya lo sabéis Igual que Estas mesas Podemos romperlas Rápidamente Para conseguir moneditas Ya estamos casi Consiguiendo El superviviente auténtico Así que No desfallezáis Lo vamos a conseguir Todos juntos Vamos a conseguir Por fin Un juegazo Un platino De verdad Que mola muchísimo Vale Vale Por aquí Esto de momento Ya está Ahora podemos venir Aquí por ejemplo A Aquí tengo que venir Yo estoy con Vamos allá Que asco Venimos aquí Ya sabéis Subimos a Claire Queda poco Para el subrimente auténtico Vale Ahora Claire Está aquí En el otro lado Importante Vale Venimos aquí Cogemos todas las monedas Ahí lo tenemos El subrimente auténtico Madre mía Triángulo X triángulo Esto está llegando Aquí a El Gran final Chavales Wow Vale Ahora con esto Ya sabéis Que podríamos hacer Que subiera Por ejemplo Nuestro amiguito Pero directamente Lo que vamos a hacer Como estamos en modo libre Es cambiar a Owen Grady Y vamos a subir por aquí Para cortar Esto de por aquí Vamos al lío Y se viene Momento T-Rex Ya sabéis La gran pelea Primero pulsamos Cuadradito Ahí a full Hasta que arremeta Pulsamos círculo Hay que seguir La secuencia de botones En pantalla Y hacerlo rápido Va a acabar con él Hay que hacer algo No Echo Charlie Vale Tiramos con uno Con el otro Lo que vamos a hacer Simplemente es subir Vamos allá Vale Vamos allá Ya sabéis Repetidas veces cuadrado Repetidas veces X Esto se viene Hacia el gran final De la aventura Vale Estoy flipando En colores Que vaya juegazo Tengo que deciros Que muchas gracias Por haberme recomendado Este con la votación Porque era uno De los que más ganas Tenía de traer al canal Y gracias a vosotros Ha sido posible Así que os lo puedo Agradecer de verdad De gran corazón Bueno, bueno, bueno Ahí está El final del Indomitus Bueno Me encantan los raptores Aquí en este momento El de la moto es mejor Y bueno Y bueno, con esto Historia completa De Jurassic World Hemos terminado En este caso El enfrentamiento Aquí está Quiere decir Extintos Esto creo que es Por conseguir Todos los minikits Del juego Esto es por conseguir La herencia de John Es por conseguir Todos los fragmentos De Ambar Los 20 Que hay repartidos En los 20 niveles principales Y bueno Con esto La verdad Que puedo deciros 100% Superviviente auténtico Que nos falta Ya sabéis En los 6 niveles extra Esos Quizás con multiplicadores Sea todavía más fácil Así que primero Vamos a intentar Limpiar las islas Y luego esas cositas ¿Vale? Pero bueno Lo que digo Por aquí tenemos Los buenos minikits Aquí están Conseguidos Madre mía Esto nos va a dar Al pedazo Y nos abre Que se acaba de comer Al Indomitus Al... ¿Cómo se llama? El... Ahora no se trata Con el Ambar No me sale el nombre Bueno, bueno, bueno Bueno, mira Cuánto dinerito 4 milloncetes Para luego comprar Ladrillos rojos Que nos va a venir genial Ahí está Bueno Bueno, 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 bueno Bueno Ahí está el Ambar El Mosasaurio Madre mía Y bueno Con este tenemos Todos los dinosaurios Desbloqueados A falta de Los que podamos crear Que es otra de las cosas Que tiene este juego Muy divertidas Superviviente auténtico Y el de los 10 minikits Ahí está 62 ladrillacos Dorados Madre mía Que pasada Que queréis que os diga Estoy flipando en colores Porque me lo he pasado En grande Con este nivel Y la verdad Que me ha gustado muchísimo Como ya habéis visto Aquí estaría todo esto Desbloqueado Y ahora mismo Llevamos un 58,6% Tenemos por fin Los 200 minikits Ya no hay que preocuparnos Por los minikits Ni por los ambars Pero como podéis ver Nos faltan Desde los 20 ladrillos rojos Que encontraremos Por los mapeados Las carreras Y mucho, mucho más Así que todo eso Lo iremos viendo En los siguientes vídeos De esta videoguía En la cual Pues lo que digo Iré mapa por mapa Completando un montón De aventuras divertidísimas De las 4 zonas De estas 2 grandes islas Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os lo hayáis pasado En grande De verdad Como siempre Soy Josh Herrero Esto es KTS Si os ha gustado el vídeo Dejad el buen like Suscribiros Para más contenido Como este Y guías Blogs Mucho más Y sobre todo Ya sabéis que me podéis seguir En Twitch En JoshKTS Soy Josh Herrero Esto ha sido LEGO Jurassic World Se viene próximo vídeo Mañana Así que nos vemos En la próxima Adiós All my friends Are here Then take it slow Wait for them To ask you Who you know Please don't make Any sudden moves ¡Qué rainstorm! ¡Qué rainstorm! Gracias por ver el video